Se va con el script Mirá no me va a atacar porque seas viva Además de todo, no te hagas la viva Seguro que te cocino viva Y no te hagas la viva con el pasto en la cocina Viva no soy, pero igual te mato Porque entro con el estilo, que no es barato Lo hago así, te parto en dos Acá no cabe nada, pero el jurado te cabe vos El jurado me cabe dos Que está rapeando, parece un cabezón El primo Axel, el sarro Lo único que pasó, te pasaron por los perros el barro ¿Qué cosa está diciendo? Se la viene de rap y lo gira Y crece el cuerpo, es un asco Rapeando, yo vengo Y te parto con el estilo ¿Qué querés hacer? Seguro que lo controla No podés rapear porque sos una trola Que dice que yo no tiro puercos Trece, bueno, pero te tiro a vos sola No me desesperado Seguro que no sabe ni me conoce y algo Yo voy rapeando loco si te parto en dos Tiro todo el flow y te cabe vos Me cabe vos, pero vos naciste por cesárea Además de todo, apenas tenés primaria Yo ya pasé la secundaria Y se no hace puta con esta voz de secretaria Tengo esta voz, que esta voz te mata No te hagas el tarajo, que esto es mi flow baranga Se viene acá, te matan dos Porque yo tengo el foco y todo te cae vos Que todo me caga a mí Cuando tengas una poronga Te van a llamar Lucas MC No sé, pero estaba pa' ahí No tiene ni sentido Tu rap ni existe Vengo acá y te mato Lo hago con estilo rango Vengo con todo el flow y acá te cabe Última Callate, sos una rompepelota Tengo ganas de mear Jugatela, abrí la boca, bájala No podés rapear porque yo soy el amo del entierro ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Decisión de jurado en 3, 2, 1 ¡Callones!